¿Qué es lo que mi gente? Bienvenidos a un nuevo video de la serie Road to the Show con Enrique Paulino Jr. En el día de hoy estamos recibiendo la visita del equipo de Tampa Bay, el equipo al cual me enfrenté en mi debut con los Yankees y también nos vamos a enfrentar a Grayson Rodríguez, que fue quien me dominó y me hizo pasar un debut super feo cuando debuté con los Yankees. Así que vamos a ver si me la cobro, a ver si le entro a palo. Si le gusta el video, denle un fuerte like, suscríbanse, activen la campanita y si me domina Grayson Rodríguez, pues diremos que ese es nuestro papá. Así que los veo cuando estemos en el terreno de juego. Ya estamos aquí mi gente en el terreno de juego del Yankee Stadium. Ahí tenemos nuestro récord 16 y 7, muy diferente a lo que es los Yankees en vida real. Ahí tienen a Enrique Paulino Jr. que viene a desquitarse esos malos ratos que le hizo pasar en su debut allá en Tampa, Grayson Rodríguez. Espero que podamos batearle muy bien. Ganamos el primer juego, ganamos el segundo y vamos en búsqueda de la barrida en este partido, en este episodio. Jack Leiter, señores, a lanzar por nuestro equipo. Cuatro salidas, dos victorias, dos derrotas. Yo le dije, oye, tranquilo, déjalos nervios. Si fuiste al baño y hiciste pipí, muy bien, tranquilo. Vamos a romper. Domina a estos tígeres que me dominaron a mí. Y bueno, a ver si lo puede hacer. Wander Franco bateando 315 con 4 honrones y 14 remolcadas. Fue que vi, o 15. Bueno, lo que hay es que está bateando muy bien. Vamos a ver, Leiter, suelta, toca. Ahí vienen, vienen con lo mismo tocando y así se envasa. Sí, señor, fácil. Envasarse tocando. Oh my God, con hielo. Odio esto de ser receptor. Que me toquen, que me toquen y que me toquen. Miren eso. Un toque perfecto. Fue lindo, fue perfecto, pero esto es aburrido. Oh my God, con hielo. Estamos de regreso, mi gente. Estoy grabando desde la computadora nueva. Solo me falta la tarjeta gráfica potentísima. Estoy usando la tarjeta gráfica que tenía en la otra computadora. Pero después, memoria RAM, procesador, placa madre, fuente de poder, todo eso es nuevo en la nueva computadora. Así que en la boca le dimos ahí a Wander Franco. Quiso correr más que la pelota. Ahora no lo logró. Miren eso. Salió con un pasito adelantado, pero el brazo de Paulino es potentísimo. Miren eso. En la boca, Franco. Por Tigere. Tenemos un Boss Challenge, mi gente. Y miren esto. Yo no sabía que esto iba a pasar. Yo estoy jugando ahora mismo en vivo mientras estoy grabando el gameplay. Todo es aquí. No fue nada planeado. Y yo vengo a cobrármela de Grayson, que me hizo pasar un mal rato en mi debut. Y me pone un Boss Challenge como quien dice, tú viniste a esto. Pues vamos a esto. Y miren que le puedo mostrar que estoy en vivo. ¿Por qué? Porque miren, si muevo para abajo, baja. Subo, subo, bajo, bajo. ¿Cómo quieren? ¿Qué quieren que yo haga? Que le dé al botón de PlayStation aquí. ¡Todo, mi gente! Es en vivo y se da esto como que fue mandado a hacer. Oh my God, con hielo. Boss Challenge. Ok, buen picheo. Lo dejé pasar. Oh my God, con hielo. Cualquiera cree que esto fue planeado. Paulino, en lo que es carreras remorcadas, está en el, digamos que tercer lugar. Porque los dos primeros están en empate. Así que vamos bien, con 21 carreras remorcadas. Let's go, Boss Challenge. Le cogí el que le doy un honrón, ¿eh? Así que tenemos que quedar en la buena. Yo dije, te voy a dar un honrón. Vamos a ver si lo damos. Bueno, no le dimos un honrón y gana Grayson este duelo, mi gente. Oh my God, con hielo. No pudimos hacerle pagar. Oh my God, con hielo. Quedamos en la mala ahí, mi gente. En nuestro primer enfrentamiento. Ok, ese se fue a robo. Eso está prendido allá. No me pueden correr. Parece que no lo entienden. Parecen que no ven los reportes de Paulino Jr. Que nadie se le puede ir a robo. La garganta, de hecho, mi gente, está mucho mejor. Gracias a todos los que preguntaron. Hay día tras día. Estamos aquí activos. Y bueno, miren ese misil ahí. Miren ese misil en la boca. Ok, Just Low. Hay otro corredor en primera. Ese corre bien. Se fue a robo. Ahí la macó, la macó, la macó, la macó. Coge en la boca. Nadie puede correr. Y corre 70S. O sea, no es un camión, pero fracasó en el intento. Otra vez. Van tres que se van a robo. Y tres han fracasado en este episodio. Denle like, suscríbanse, activen la campanita. Los Yankees y Paulino Jr. buscando los playoffs. Paulino Jr. buscando su primera serie mundial. A ver, hay otro corredor en primera. Me imagino que se va a robo normal. Se fue a robo. Lo tenemos. El otro que fracasó en la boca. De 4-0 van los corredores de Tampa Bay, mi gente. De 4-0. Ahora, antes de yo grabar este video, mi gente. Estaba grabando un video del modo franquicia con los Miami Marlin. Y el programa en el cual yo grabo, OBS, se me frizó y yo ni cuenta me di. Y yo duré como 45 minutos grabando. Y cuando me doy cuenta, no grabé nada. Porque el OBS, que es la aplicación con la que grabo el juego y todo eso. Y mi cámara y eso. Estaba frizada y no grabo nada. Así que F. Pero no se preocupen que para el fin de semana le estaré subiendo lo que es el modo franquicia con los Marlin. Ya tenemos dos strikes en el conteo. Grayson Rodríguez no perdona. Me tiene en el hoyo. Vamos a ver. ¡Y me ponchan! ¡No le puedo ver la pelota a Grayson! ¡No puedo verle la pelota! Me vino con recta a 100 millas. Que me quedé con el bate súper atrás. Ese es mi papá. Y vamos a enfrentárnoslo de nuevo. Vamos de 2-0 con línea al segunda base y ponche. A ver. Ok. Buen picheo. 100 millas. Este pana no relaja. Esto es misiles y misiles por su brazo. A ver. Afuera. Una bola. Un strike. Si están llegando a esta parte del gameplay. Que van por aquí. Que no se han saltado ni un chin del video. O quizás sí. Suscríbete. Dale like. Activa la campanita. Foul. Atrás. Creo que en verdad, mi gente, Grayson es mi papá. Creo que sí. Este pana me domina. Que me domina. Pero perfecto. Vamos a ver qué me va a lanzar. Adentro. Uf. Por poquito. Yo pensé que estaba ponchado. Dos y dos el conteo para Paulino Jr. Del lado Rodríguez. Bueno. Le di con la punta del bate. Dominado de nuevo. Es mi papá. Grayson Rodríguez es mi papá de 3-0. Ya se fue Grayson. Y no pude hacerle nada, mi gente. Encontré el que me domina. Ay, ay, ay. Ay, perdiendo a nosotros tres por una. Alto el picheo. No puede ser que ahora yo venga y bateo. Si yo ahora vengo y bateo, mi gente, pues esto es una burla por parte de Grayson para mí. Como quien dice, a mí sí no me puede batear. Oh, my God. Una bola, un strike. Bueno. Miren esto. A Grayson no le puedo batear. Y sí le bateo al próximo que ponen luego de sacar a Grayson. Una vergüenza total, Paulino, aquí. Humillado por Grayson Rodríguez. Porque no le puedo batear, mi gente. La cosa como son. Esas rectas 100 millas vienen pesadísimas. Y el pana me dominó en tres turnos. Y ahora vengo en el noveno. Pan y se la saco a Albert. Como que nada ha pasado. Saca el perreo del mono y todo. Increíble, mi gente. El papá mío, Grayson. Pero por lo menos no nos vamos aquí en cero, mi gente. Perdimos el juego. Me dominó Grayson. Es mi papá oficialmente. Pero me fui con un honrón para la calle. Si les gustó el video, no olviden un fuerte like. Suscríbanse. Activen la campanita. No olviden de suscribirse si son nuevos. En verdad vamos rumbo a los 100 mil suscriptores. Y agradecería muchísimo que se suscriban. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Ya saben, estamos activos. Estamos mucho mejor de la garganta. Y bueno, aquí estamos para más contenido. Así que, como siempre digo, de este lado... Me despido. ¡Gracias!